Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Esta es ya la tercera sesión de clases de guitarra y nuevamente agradezco al Instituto Veracruzano de Cultura por brindar este espacio para llevar a cabo estas clases. Y bueno, como bien saben hoy es la tercera sesión y ya hemos visto durante las dos sesiones anteriores hemos visto unos ejercicios para la mano derecha, para la mano izquierda y también vimos dos acordes el acorde de sol mayor y el acorde de re con séptima. En esta clase número 3 vamos a enfocarnos al repaso de lo que vimos en la clase número 1 que era el ejercicio del dedo pulgar, ejercicio de índice medio después en la segunda clase vimos también un ejercicio de colocar el dedo, levantarlo después unimos las dos manos y posteriormente vimos dos acordes el acorde de sol y el acorde de re con séptima. Vamos a realizar los ejercicios, yo los voy a ir explicando antes de tocarlos lo vamos a hacer una sucesión de veces, lo repetimos y posteriormente les voy a ir indicando que es lo que sigue. Me quisiera, este repaso lo quisiera hacer de manera general para después seguirnos enfocando en el acorde de sol mayor y re con séptima darle un repaso, dar, quizá repetirlo unas 5 o 6 veces que como les mencionaba el aprender la guitarra o un instrumento musical se requiere de mucha práctica entonces bueno, quisiera que nos enfocáramos a esos acordes para antes de finalizar enseñarles un acorde más que sería el acorde de mi menor y bueno, continuando con el repaso y con la clase bueno, empezamos y recordamos que la guitarra se acomoda de una manera, se recarga en la pierna punto número 2 en el pecho, tercero se coloca el brazo y cuarto pues bueno, estamos listos para tocar entonces vamos a comenzar con el dedo pulgar vamos a tocar con el dedo pulgar la cuerda número 5 lo hacemos 5 veces posteriormente nos pasamos a la sexta luego regresamos a la quinta y la sexta quinta y sexta vamos a hacer 3 series de 5 comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 sexta cuerda 1, 2, 3, 4, 5 primera serie segunda serie 1, 2, 3, 4, 5 sexta cuerda 1, 2, 3, 4, 5 tercera serie quinta cuerda 1, 2, 3, 4, 5 la sexta 1, 2, 3, 4, 5 perfecto nos pasamos con el ejercicio número 2 que era poner el dedo pulgar en la quinta cuerda y con el dedo índice y con el dedo medio como si fuéramos caminando sobre la primera cuerda vamos a hacer voy a tocarlo una vez más para recordarlo y lo vamos a hacer 10 veces 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 muy bien ahora se los voy a mostrar más de cerca para que lo vean y lo hagamos juntos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 la primera serie empezamos la segunda ponemos el dedo en la quinta cuerda dedo índice y dedo en la primera van a caminar sobre la primera cuerda y la tocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nuevamente tercera serie y última 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 el siguiente ejercicio consistía en esta mano iba a descansar y con la mano izquierda el dedo número 1 lo íbamos a poner en el traste número 3 solo íbamos a pisar y soltar lo vamos a hacer 5 veces 1, 2, 3, 4 y 5 muy bien ahora se los voy a mostrar de cerca para que hagamos 3 series de 5 repeticiones en el traste número 3 con el dedo 1 pisamos el tercer traste 1, 2, 3, 4, 5 ahí va la primera serie hacemos la segunda serie 1, 2, 3, 4 y 5 muy bien vamos con la tercera serie nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 perfecto ya tenemos el tercer ejercicio el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio era poner el dedo en el tercer traste dedo índice en el tercer traste y tocar dedo índice y medio 5 veces pisando 1, 2, 3, 4, 5 y las otras 5 iban a ser con cuerda al aire 1, 2, 3, 4, 5 volvemos a volver a pisar 1, 2, 3, 4, 5 luego cuerda al aire primera cuerda al aire 1, 2, 3, 4, 5 este es el ejercicio ahora se los voy a mostrar de cerca para que puedan apreciarlo mejor 1, 2, 3, 4, 5 cuerda al aire 1, 2, 3, 4, 5 volvemos a pisar 1, 2, 3, 4, 5 levantamos 1, 2, 3, 4, 5 volvemos a pisar 1, 2, 3, 4, 5 levantamos 1, 2, 3, 4, 5 hemos terminado el ejercicio vamos a continuar con un ejercicio para la mano derecha que era poner el dedo en la sexta cuerda y lo deslizamos hacia la primera se los muestro a ustedes de cerca y lo vamos a hacer vamos a hacer 3 series de 5 repeticiones 1, 2, 3, 4, 5 primera serie nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 segunda serie tercera serie 1, 2, 3, 4, 5 ya que terminamos este ejercicio vamos a hacer uno vamos a continuar con él es muy parecido con el dedo pulgar lo ponemos en la sexta cuerda lo deslizamos hasta la primera y luego con el dedo índice desde la primera a la sexta entonces quedaría así se los muestro de cerca 4, 5 segunda serie tercera serie 5 a este ejercicio quiero que lo sigan practicando en casa para que les empiece a salir de manera más natural y que ya no sea tan robóticamente simplemente soltarse irse soltando bajar la mano y volverla a subir mover un poquito la muñeca lo voy a hacer un poquito más fluido lo voy a hacer voy a hacer 3 repeticiones de 5 segunda repetición listo nuevamente para continuar con lo que vimos vamos a repasar el acorde de sol mayor y el acorde de re con séptima es bien importante que anoten esto y escriban que los acordes sol mayor tiene una abreviación re con séptima tiene una abreviación y es importante que la conozcan el acorde de sol mayor se abrevia con la letra G G de gato y el acorde de re con séptima se abrevia con D D de dedo entonces regularmente si ustedes encuentran un cancionero buscan en internet alguna canción y tiene la letra G y tiene la letra D con el número 7 pues la letra G va a pertenecer al acorde de sol mayor y la letra D con el número 7 va a pertenecer al acorde de re con séptima que son los acordes que ya vimos nuevamente voy a repetir como se hacía el acorde con el dedo número 1 en el traste número 2 y quinta cuerda dedo 2 traste número 3 y sexta cuerda y dedo 3 traste número 3 y primera cuerda y este es el acorde de sol mayor se los voy a poner en cámara se los voy a poner más de cerca para que lo puedan apreciar dedo 1 quinta cuerda segundo traste dedo 2 tercera cuerda tercer traste y dedo 1 primera cuerda tercer traste ya que tenemos el acorde de sol mayor vamos a empezar a tocar un rasgueo con el dedo pulgar de la cuerda número 6 a la primera y sonaría más o menos así y sonaría más o menos así vamos a hacer tres series de cinco repeticiones uno dos tres cuatro cinco y primero uno dos tres cuatro cinco una serie más uno dos tres cuatro y cinco se los muestro de cerca uno dos tres cuatro y cinco voy a hacer una más uno dos tres cuatro cinco a este ejercicio le vamos a agregar el acorde de re con séptima y que era con el dedo número uno en la cuerda número dos primer traste con el dedo número dos en el tercer traste con el dedo número tres en el segundo traste de la primera cuerda se los voy a poner de cerca para que lo aprecien acorde de re con séptima con el dedo número uno en la segunda cuerda del primer traste con el dedo número dos en la tercera cuerda del segundo traste con el dedo número tres en la primera cuerda del tercer traste y nuevamente vamos a rasguear poniendo el dedo pulgar en la sexta cuerda y deslizándose hasta la primera voy a volver a poner el acorde acorde de re con séptima sonaré así uno dos tres cuatro y cinco vamos a hacer igual tres series de cinco repeticiones cada una uno dos tres cuatro cinco segunda serie uno dos tres cuatro cinco y tercera serie uno dos tres cuatro cinco se los muestro de cerca nuevamente dos uno dos tres cuatro cinco perfecto ya que tenemos más o menos estos acordes lo que vamos a hacer es tratar de juntarlos vamos a tocar el acorde de sol mayor cinco veces y otras cinco veces vamos a hacer un cambio a re con séptima para esto tienen que practicarlo ustedes en su casa para que se aprendan el movimiento para que sus dedos y su mente memoricen el lugar donde se coloca la mano y lo pueden hacer de una manera más fluida ahorita lo voy a hacer yo de una manera lenta y posteriormente se los voy a compartir de más de cerca para que vean cómo se hace voy a hacer cinco rasgueos de la sexta cuerda la primera en sol mayor y luego voy a cambiar a re con séptima y voy a hacer rasgueos a partir de la quinta cuerda hasta la primera empiezo en sol mayor tres cuatro cinco re con séptima uno dos tres cuatro cinco muy bien quito la mano la acomodo otra vez en sol mayor y comienzo a arriesgar uno dos tres cuatro cinco cambio a re con séptima uno dos tres cuatro cinco con calma cambio otra vez en sol mayor uno dos tres cuatro cinco vamos a re con séptima uno dos tres cuatro y cinco y hacemos otro cinco en sol mayor siempre regresamos a sol mayor uno dos tres cuatro cinco ahora lo voy a volver a tocar de una manera más lenta y que ustedes la aprecien mejor para que lo puedan repetir en casa sol mayor uno dos tres cuatro cuatro cinco regreso a sol mayor regreso a sol mayor tres cuatro cinco re con séptima uno dos tres cuatro cinco y otros cinco retos en sol y terminamos uno dos tres cuatro y cinco listo si ustedes sienten que todavía tiene su mano cambia un poco lento que todavía no no pueden cambiar tan tan fluido les recomiendo que en casa anoten bien el acorde de sol mayor cómo se toca con con qué dedo se pisa y lo practiquen bastante bastante lento en su casa lo practiquen muy lento los rasgueos que ustedes consideren necesarios para tocar el sol luego los rasgueos que ustedes consideren para tocar re con séptima practiquenlo y después ya que lo tengan un poco más concientizado que sus dedos ya estén más familiarizados con la guitarra ya lo tocan de manera más fluida así como lo vimos en clase mientras practiquenlo con calma recuerden que estos son estos videos de las sesiones de clase son para iniciarlos a la música iniciaron los acordes sin embargo ustedes saben que para aprender un instrumento requiere de tiempo requiere de más clases simplemente les estoy tratando de dar las herramientas básicas para que ustedes puedan practicarlo en casa y tengan idea de qué ejercicios pueden ir incorporando a su rutina diaria de práctica muy bien pues con eso terminamos las clases de hoy recuerden repasar en casa si tienen alguna duda vean el vídeo pueden escribirme también comentarme o seguirme en mis redes sociales como estoy como yair hernández guitarrista cualquier duda pueden consultarme y los invito a que practiquen en casa recuerden que la parte de un instrumento es de mucha práctica yo sé que hacer estos cambios para ustedes tal vez les lleva más tiempo lo hacen más lento pero no importa este practiquenlo en casa despacio y con estos vídeos yo lo que les estoy dando son herramientas para que ustedes puedan ir aprendiendo puedan irse involucrando en la guitarra espero que se encuentren muy bien les mando muchos saludos y nos vemos en la siguiente sesión gracias gracias y y y y y y y y y